Hola, supongo que no queda nadie que no sepa que Adolfo Suárez ha muerto. Siempre que es noticia un personaje popular suele interesarme por lo que comía y leyendo y preguntando todo el mundo coincide en que subsistía a base de café, tortillas a la francesa y tabaco negro. Voy a prepararme su menú a ver qué tal. La elaboración no tiene mayor misterio, así que supongo que no hace falta dar instrucciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No cabe duda que Adolfo Suárez fue un personaje clave de la transición entre la dictadura y lo que sea que tenemos ahora, pero de alimentarse me temo que no tenía ni idea. Si yo tuviera que cenar esto todas las noches también me volvería loco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!